Yo soy Pedro Justo y esto es Justo a Tiempo. Un día esto se me va a ocurrir decir otra cosa, pero no, esto es Justo a Tiempo. Y en este camino de paz interior quiero hablar de sabor y brillo, sabor y brillo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, Jesús de Nazaret le dice a sus discípulos que ellos son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Te imaginas que seas capaz de tomarte en serio esto que piensa Jesús de ti? ¿Te imaginas? Que es la hora pues, ya no más. Ya no más la retórica de los religiosos y de los textos bíblicos que entran y salen sin dejar rastro y huella. Ya no más. Qué lástima que tanta palabra que hemos recibido y tanta palabra que hemos dejado ir. Tan poca palabra que se ha quedado con nosotros. Ah. Yo sí quisiera, yo sí quisiera, por lo que predico y por lo que soy y por lo que hago, que esta palabra no la dejaras ir. Y tiene que ver con tu paz interior. Tu brillo y tu sabor. ¿Por qué? Porque cuando tú has construido algo dentro, eso se nota. Porque está claro que nadie puede dar de lo que no tiene. Y cuando una persona ha hecho su construcción interior, brilla y le da sabor. Todo lo que toca se vuelve brillante. Y por donde pasa, deja un sabor y un olor. Estupendo. Un amigo, maestro, sacerdote, Gustavo Vélez, Calisto. Él decía que Dios no era un saber, sino un sabor. Y si Dios es en ti, tú eres en Dios, tú también eres un sabor. Y también eres brillo. Y qué bueno iluminar los lugares donde la vida nos pone. Y ese eres tú. Una luz en medio de tantas sombras. Una esperanza en medio de tantas desesperanzas. Una alegría en medio de tantas tristezas. Una dulzura en medio de tantas amarguras. Esos son vos. Jesús dice que somos la sal de la tierra. Y por supuesto la sal da sabor. Pero la sal en tiempo de Jesús era algo demasiado, demasiado valioso. Tanto que pagaban con sal. Y ahí viene salario. Cómo sería de escasa la sal. Que pagaban con sal. Y de ahí viene salario. Cómo sería de valiosa la sal. Y esa sal valiosa eres tú. Por eso no te des permiso de despilfarrar o gastar inoficiosamente la vida. Todo lo contrario. Que tu vida no sea un gasto sino una inversión. Para que un día puedas entregar el doble de los talentos que recibiste. El doble de los talentos que te dieron. Yo no creo que vinimos a gastar vida. Vinimos a invertir vida. Sabrosura. Sabrosura. Entonces que seamos luz y que seamos sabor. Y en esa medida vamos garantizando el metro cuadrado de paz. Porque si tú estás en paz todo lo que toques estará en paz. Yo no quiero que seas contaminante pero si contagioso. No se trata de contaminar. Se trata de contagiar. Yo creo que nosotros los cristianos. Los que estamos haciendo un camino detrás del maestro de maestros. Más que contaminar. Tenemos que contagiar. Y donde haya oscuridad. Iluminar. Y donde no haya sabor. Volvernos la sabrosura para los demás. Primero para nosotros. Después para los demás. Sabor y brillo. Es esos dos. Este no es el último video. Ni el único. Ni el primero. Hay más. Para atrás y para adelante. Así que muy rico que busques en justo a tiempo YouTube Televivo. y si te enganchas, bueno, mi tarea es esa. Engancharte en aquellas cosas que Jesús va poniendo en mi corazón. Y así. ¡Adiós! Gracias.